Y ya muchachos, yo creo que con el que ustedes van a hacer esos bolsillos Tus ojos me contemplan con delicia Tienen el mismo brillo de la gloria Tienen la suavidad de las caricias Y la luz se mirará que enamora Y la luz se mirará que enamora Y por eso yo los adoro Y hasta el fondo del alma me merezo Saben llorar de menos cuando lloro Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor cuando los besos Y se llenan de amor cuando lloro La divina pureza de su alma, la divina pureza de su alma Y por eso yo los adoro hasta el fondo del alma Me perezo, saben llorar de penas cuando llego Y se llenan de amor cuantos besos Y se llenan de amor cuantos besos Recuerda que mi vida está en tus ojos Que Dios fue mi alegría y mi amargura Que Dios me ha de sufrir cuando se loco Y devuelven la paz con los perrundas Y devuelven la paz con los perrundas Y por eso yo los adoro hasta el fondo del alma Me perezo, saben llorar de penas cuando llego Y se llenan de amor cuantos besos Y se llenan de amor cuantos besos ¡Gracias!